Diputadas y diputados, comento solamente que suscriben también esta iniciativa la diputada Esperanza Villalobos y la diputada Isabela Rosales. Por economía parlamentaria expongo ante esta soberanía lo más relevante de esta iniciativa y solicito su inserción íntegra en el diario de los debates. El procedimiento administrativo en esta ciudad se ha convertido en un tema tenebroso y poco transparente por todo lo que ello implica. Durante la última administración, el Instituto de Verificación Administrativa del entonces Distrito Federal se vio envuelto en numerosos casos de corrupción, de negligencia y sobre todo de tráfico de influencias durante las verificaciones, lo cual debe ser inadmisible. Tenemos que decirlo con toda claridad, existe un antes y un después en el INVEA, ya que con la creación del Instituto se sentaron las bases para que el transporte, negocios, inmuebles, entre otros, cumplan con las normas vigentes y así puedan ofrecer un mejor servicio y lo más importante, se puedan prevenir actos que pongan en riesgo la seguridad de las y los ciudadanos. Lamentablemente, durante el paso de los años, el quehacer del INVEA se fue viciando y deteriorando, al mismo tiempo que la coordinación y atribuciones del Instituto con las entonces delegaciones no estaba de todo clara y por tal se entorpecían los procesos e incluso había usurpación de funciones. Ante esta situación, es evidente que hubo indiferencia del gobierno anterior en un tema tan vital para nuestra ciudad como es lo que tiene que ver con el INVEA. Se trata solamente de señalar, no se trata solamente de señalar estas deficiencias y errores, sino de entender que la creación del Instituto de Verificación Administrativa estuvo basada en la dinámica de nuestra megalópolis al exigir a una autoridad competente en cada una de las materias para que con esto salvaguardaran la integridad de todas y de todos los ciudadanos. Es por ello que tras la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México, esta iniciativa busca tener congruencia con dicho mandato constitucional, en el cual se delimita una reasignación de atribuciones de manera exclusiva para las alcaldías, derivando de su propia naturaleza al ser éstas el primer contacto con las y los ciudadanos, y en coordinación en materia de verificaciones con el Instituto. Es por ello que el objeto principal de nuestra iniciativa busca, uno, erradicar la corrupción, dos, profesionalizar a los verificadores, tres, delimitar acciones coordinadas y acciones exclusivas del Instituto y también de las alcaldías, cuatro, fortalecer la autonomía de las alcaldías, cinco, apegarse a la austeridad republicana y seis, eficientar el proceso. Considero impostergable la presentación de dicha iniciativa, al estar convencida de que además los objetivos claros mencionados con anterioridad, la innovación y delimitación del proceso de verificación en su propia ley, dará la certeza jurídica a los ciudadanos y ciudadanos en relación a las temporalidades en dichos procesos administrativos que deben de quedar bien claros y específicos en dicha propuesta de ley. Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se abroga la ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal para dar paso a la creación de la ley del Instituto de Verificación de la Ciudad de México. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada.